En el tiempo que yo llevo aquí trabajando en la plataforma Resorte Media que dirige nuestro amigo Aneu y Santos me he dado cuenta de que en la política dominicana la actualidad siempre supera la afición En los primeros días que empecé a trabajar aquí las personas que llegaban aquí en categoría de fuentes dando información muchas de las cuales yo no podía creer no le podía dar crédito y que tuve problemas con Aneu y Santos por censurar algunas de esas fuentes porque después nos dábamos cuenta en titulares de los periódicos de que la fuente tenía razón y eran cosas que a mí me parecían totalmente increíbles Entonces, con este asunto de la alianza y con este asunto que hemos dicho aquí ya porque varias fuentes nos lo han traído de que Danilo Medina no quiere la alianza y que está negociando directamente con el presidente Luis Javier por un asunto de impunidad mucha gente nos ha acusado de fabuladores de que estamos leyendo mucha ficción nuestro compañero Mario Herrera que conoce muy bien las operaciones que se dan dentro del PLD porque pertenece a esa organización también nos acusa de eso pero bien la realidad es que cada día salen miembros del Partido de la Liberación Dominicana y que dejan entre líneas lo que nosotros hemos estado aquí denunciando de ese complot y el último tweet que ha lanzado Víctor Suárez Díaz ex miembro del Comité Político que renunció miren lo que dicen en un tweet el secretario general del PLD Charlie Mariotti pidió un minuto de silencio en una actividad por los traidores me imagino dice Víctor Díaz que son los que están dentro trabajando en contra de Abel pensando en su proyecto presidencial del año 2028 es decir aquí él está ya diciendo claramente que hay un complot dentro del PLD contra Abel Martínez que lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones pero publica otro tweet donde dice o por los dos grupos del Comité Político que primero o el primer grupo despachan desde Funglore desde Funglore apoyando a Leonel para que Leonel Fernández sea presidente o los que están en el segundo grupo los que están por apoyar al presidente Luis Abinader por impunidad que ahí yo meto al presidente del partido de la división dominicana Danilo Medina yo pediría dice Víctor Suárez dos minutos de aplauso por el show que están montando y no puso otro tweet diciendo para más información siga la quinta pata nada más le faltó eso esto está muy claro señores yo no sé que con estas declaraciones que tú tienes que decir sobre esto Mario Herrera yo te digo lo mismo recuerda que ya Víctor Suárez no pertenece al PLD renunció y renunció el mismo día que el PLD había anunciado su candidato presidencial francamente lo hizo para tratar de denostar el acto de Abel se le criticó mucho eso a Víctor Suárez quien era miembro del comité político ahora bien que Víctor denuncie esto no sé realmente no sé si él lo había hecho a lo interno del PLD por ejemplo denunciar eso llamar la atención de eso que él denuncia que está aconteciendo recuerda que dentro del partido recuerda que dentro del PLD hubo un ultimátum de Abel Martínez donde dijo basta de críticas a mi persona fuera o internamente en el partido los que hagan eso van a ser expulsados eso se filtró de una reunión que tuvieron pero eso es un rumor hermano yo no puedo hablar no es un rumor yo no puedo hablar como hecho es un rumor tú estabas ahí tú lo viste nosotros tenemos fuentes Mario Herrera fuentes que están ahí como todos los comunicadores tenemos fuentes bueno si no tuviéramos fuentes nadie supiera nada sí pero yo no puedo dar como un hecho fehaciente nosotros somos periodistas tú no dale nosotros estamos con fuentes ah sí felicidades no sé dónde el periodismo pero está bien el caso es yo soy periodista de la universidad de nuestro presidente Luis Abinader la OIM ay no lo diga no lo diga no lo diga no lo diga no mencioné la universidad la próxima vez lo que te digo es no por si acaso lo que tú señales con tu fuente yo no tengo por qué tomarlo como como un acto de verdad es tu opinión lo que tú dices que te dijo tu fuente no pero que como tú lo tomes no influye en si es verdad o es mentira no por lo que él diga tampoco influye en si es verdad de qué tú me estás hablando qué es lo que tú me quieres decir con eso entonces yo no puedo particularmente yo no voy a partir como con eso tú dices verdad no tengo por qué partir de eso no es obligatorio ni tampoco decir que sea verdad o no sea verdad ahora yo parto de lo que yo conozco que es verdad qué es lo que es verdad lo que es verdad es que Víctor Suárez renunció del PLD el mismo día de la programación de Abel Martí de que ha tenido diferencias con Abel Martínez y que ahora él denuncia eso lo que yo no sé lo que yo no sé es si Víctor había denunciado eso al interno del partido que conociendo el carácter de Víctor Suárez cómo lo conozco si tú estás diciendo aquí en Twitter es porque lo dijo al interno del partido entonces yo le pudo agregar eso es porque eso que él denunció aquí lo pudo haber denunciado en su momento dentro del PLD qué es lo que qué es lo que está pasando lo que yo cuestiono aquí el hecho de que él ahora lo haga públicamente en una reacción a lo que estaba diciendo Charlie Mariotti entonces yo digo lo siguiente y esa es mi opinión Charlie Mariotti es el secretario general del PLD yo entiendo que estratégicamente cuando usted trabaja en favor de un proyecto político usted tiene que ser promositivo yo no le veo sentido a ninguna articulación negativa ¿verdad? que pudiera favorecer a tu candidato o sea cuál es la necesidad de tú en una actividad esa es la crítica que yo le hago al PLD y en esto me atrevo a hacerse al secretario general del PLD o sea qué gana usted con gastar un momento de una actividad por decir vamos a hacer un minuto de silencio por los traidores del PLD en lugar de decir vamos a dar un aplauso por los guerreros que están trabajando en pos del candidato del PLD porque esa negatividad usted no la hace en un cuestionamiento como bien hizo cuando comparó al gobierno con lo que está llevando el diablo lo dijo el mismo Charlie Mariotti y lo dijo Danilo o sea usted recalcar en una actividad del PLD de alimentar las diferencias los resentimientos entre los PLDistas y los ex-PLDistas que se acaban de ir yo no le veo sentido no le veo nada favorable en favor del candidato no lo veo esa misma crítica hace al presidente del partido Danilo Medina quien llamó insultó a los que se fueron prácticamente ¿cuándo? en unas declaraciones que dio Danilo Medina ¿cuándo? ¿cuándo fue? ¿ahora? sí, en estos días ¿cuál fue ese? que sale hablando de los que se fueron que no, tú tú estás cruzado tú estás escuchando un audio no, no, un video un video tú estás escuchando un audio de un video de una declaración que él dio cuando le preguntaron de eso no ahora sino hace dos años ah sí y eso cuando él dijo que los que se van no sirven porque se venden y hay uno que los compra eso no es actual eso es viejo eso es viejo ¿tú estás respondiendo aquí en eso? no, no, no estoy tratando de aislar la coherencia de Danilo Medina en base a la información que tengo de ustedes pero si hace dos años Mario como quiera lo dijo en un contexto de unos peleadistas que se habían ido ok, adelante claro pero que a él se lo preguntaron mi hermano mío escúcheme si tú eres porque ustedes yo no sé como que ustedes yo te entiendo ya yo te entiendo yo te entiendo con las armas arriba para atacar para atacar para atacar y no quiere entender lo que yo estoy diciendo yo te entiendo dijiste que ese video es de hace dos años es de hace dos años y a él le preguntaron su parecer con lo que se fueron ya muy bien una cosa que a ti te preguntan mire ¿qué te piensas de fulano que se fue? y otra cosa cuando tenga actividad ¿verdad? en podes un proyecto político y usted salta con una vaina negativa que es lo que esa es mi crítica ¿qué provocó eso? o sea ¿qué positivo dejó eso en esa actividad? no sé ahora ¿qué negativo dejó esta reacción de Víctor Suárez? porque esa reacción de Víctor Suárez viene a raíz del comentario que hizo Charlie Mariotti y si Charlie Mariotti no hace ese comentario negativo Víctor Suárez no hace no lo deje en evidencia porque lo que le está diciendo en el primer tweet Víctor Suárez a Mariotti es Mariotti tienes tus aspiraciones en el 28 y por eso estás conspirando contra Abel ¿por qué? porque evidentemente quien tenga aspiraciones presidenciales en el 28 no le conviene que gane un primer mandato el candidato de su partido porque todo aquí sabemos que cuando tú ganas unas presidenciales la reelección es por defecto es por aclamación entonces lo que le yo no creo que ese es el problema bueno lo que pasa es que si su proyecto es Charlie Mariotti para el 28 lo que le conviene es que pierda Abel y que pierda el PLD porque así el PLD tendría dos periodos sin llegar al poder y ya la opción del PLD sería un poco más potable de aquí al 28 no no pero eso es tu parecer lo que yo o sea mi razonamiento viene en el siguiente sentido o sea toda acción conlleva una reacción al que dice lo que no debe escucha lo que no quiere entonces tú tienes a un Víctor Suárez que acaba de renunciar del PLD y se fue ¿verdad? y él dio sus razones su explicación y se fue y después que se fue él no había articulado nada en contra del PLD cuando él articula estos tuits ¿verdad? que perjudican la imagen del partido cuando el secretario general del partido emite una opinión desfavorable evidentemente en contra de él o sea una acción conlleva una reacción provocada de la acción del secretario general yo digo estratégicamente tú emitir una opinión negativa de la gente que ya se fue ¿verdad? que ya de por sí eso te daña como partido te hace cierto daño y a tu candidato te va a llevar una reacción que no va a ser positiva que va a ser negativa o sea si tú no ganas si tú no compensas la reacción en el momento de actividad de tu comentario negativo o sea tú lo comparas con este comentario que estás llevando o sea el balance es favorable no no entonces tú tienes que medir estratégicamente eso entonces yo cuestiono más no al que se fue porque él se fue le importa un bledo el partido ya el partido y su candidato ahora el que se quedó es el que tiene que manejarse y es a quien yo critico del partido yo no puedo o sea ¿qué gano yo ahora por ejemplo criticando a Víctor Suárez por lo que dijo o criticando lo que diga José Sebastián por lo que diga en contra del PLD ellos se fueron yo te voy a hacer una pregunta a ti ellos se fueron yo debo criticar al que está dentro del PLD lo que haga que le pueda perjudicar esa reflexión esa reflexión que tú haces que me parece sumamente correcta y tú me vas a decir a mí que tú Mario Herrera tienes más conocimientos de los medios de comunicación que es Charlie Mariotti no lo tienes no es posible y ese análisis que tú acabas de hacer él está consciente de eso es que todo es adrede y todo obedece a un plan de dañar la imagen de Abel y dañar las posibilidades de que el PLD sea poder eso está claro eh David eh Mario con mucha tristeza y con y desde el fondo de mi corazón te digo que la crisis que tiene interna de liderazgo el PLD ha hecho y lo voy a decir con una metáfora que le llegara el atardecer al PLD subiera la marea y se le esté derrumbando el castillo de arena hay una situación muy seria no solamente con lo de la conspiración sino con la incapacidad de los líderes internos que si quieren favorecer el crecimiento del partido que no tienen la capacidad de controlar esta situación se le están yendo los los dirigentes y además están pateándole los rincones del castillo que ellos mismos construyeron durante el día y estoy tratando de ponerlo muy bonito porque la metáfora es una forma dulce de decir las cosas yo sé que un partido que aquí te importa mucho y que tú siempre has defendido con toda la ferocidad del PLD tradicional Juan Bosch estaría orgulloso de ti pero esa es la realidad no voy a acusar a Danilo Medina como se ha hecho aquí en otras ocasiones porque creo que es más que él no es solamente él hay más gente que él y probablemente dentro de esto sea hasta un peón porque estamos hablando de la gente que serían los líderes del futuro del partido ahora mismo ya le cogió la hora a los líderes tradicionales y han perdido el control de las bases y los líderes que están subiendo están volando todas las estructuras hechas por por esos tradicionales para levantar ellos la propia supongo o porque se vendieron a otro partido y ya piensan enterrar el PLD como en su momento fue sepultado el partido reformista junto con Joaquín Balaguer eso es lo que yo veo desde aquí ya sabrán ustedes de adentro lo que pueden ver en otro corte me vas a explicar cuáles son esos nuevos líderes que se asumen en el PLD porque yo estoy viendo las mismas caras es el problema nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo suscríbete comenta y comparte